...de las libertades. En España los menores de 30 años podrán tener gratis su propia página en Internet, en el dominio.es, que en el mercado puede costar hasta 85 euros al año. A partir de mañana ya pueden registrarla y el sábado la tendrán activada. Nerea tiene 28 años, hace varios que conoce Internet. Con el programa Jóvenes en Red creará su propia página web y la usará para estar en contacto con toda su familia. Lo que voy a hacer es poner los viajes que ha realizado mi hermana pequeña y los eventos familiares, que próximamente vamos a tener algunos cumpleaños, y todo lo haremos ahí, que todos podamos poner nuestros comentarios. Aquí lo solicitamos. Además de un dominio gratuito nos dan nuestra propia página web, herramientas para diseñarla, buzones de correo y medidas de seguridad. Los requisitos, tener menos de 30 años y el DNI. Como Nerea, más de 12.000 jóvenes han solicitado ya su dominio.es. De aquí al 15 de julio, que es cuando termina el plazo, se espera que haya 50.000 solicitudes. Los jóvenes que ya tienen su dominio, pues a partir del 13 de marzo, como digo, podrán solicitar el resto del paquete de servicios, y el que no lo haya hecho todavía, pues podrá solicitar también el dominio y el paquete de servicios. Sin esta oferta pagaríamos de 50 a 85 euros. Cuatro empresas registrarán los dominios este año. El dominio que ahora se registra dentro de esta campaña de la administración será propiedad de quien lo registre durante todo el tiempo que quiera. Simplemente tendrá que renovarlo a precio de mercado y será propiedad única y absolutamente inalienable. El Ministerio de Industria estudia si el año que viene subvencionará en parte las renovaciones. En su primer año de vida, la Corporación Radio Televisión Española cierra el avance de sus cuentas de 2007 con un resultado positivo de 18,40.